Nosotros hemos sido designados por Isuzu Japón, concesionario de la marca. Tenemos todo lo que es la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos. El Grupo Valentino ha hecho una inversión importante en esta esquina. Le hemos cambiado la entrada de la ciudad al barrio también. La idea es usar este concesionario como satélite del Grupo Escobar, de nuestras marcas Ford y Volkswagen. A su vez también comercializar lo que es plan de ahorro de ambas marcas y usados. Nosotros al ser concesionario oficial Ford y Volkswagen y a usar esto como un satélite, nos va a poder permitir atender a todos nuestros clientes que tenemos en la zona norte de la ciudad, las localidades aledañas, que son muchas. En definitiva, los clientes van a poder venir acá para hacer pruebas de manejo también de nuestras líneas de Ford y Volkswagen, gestionar parte administrativa, gestoría, y obviamente también la conversación de Isuzu. Que eso también, digamos, la ley motifs es ser concesionario Isuzu, pero usarlo como un concesionario satélite. Con respecto a lo que es la marca Isuzu, este año solamente vamos a tener los NPR 75, en dos medidas, corta y larga. Estos camiones son líderes del año 80 en el mercado de Estados Unidos y obviamente un prestigio muy importante en lo que es el mundo entero. ¿Y qué rango de camiones? ¿Para qué tipo de uso? Es un camión de hasta 5.5 toneladas de capacidad de carga. Nosotros hemos logrado, el grupo Valentino, firmar un convenio con el Banco Santa Fe. Logramos tener una tasa del 14%, una tasa nominal del 14%, con una financiación del 70% máximo del valor factura de la unidad, en 48 cuotas. Es una tasa muy competitiva, muy agresiva, de lo cual si uno analiza qué es lo que hay hoy en el mercado, ni qué hablar con los bancos, nos posiciona muy competitivos. Este año va a ser solamente lo que es NPR 75. En enero del 2018 ya desembarca lo que es la Pickup, la emblemática Pickup, la D-Max de Isuzu, y también está apostando la marca a tener los camiones livianos. Y en el 2019 ya la línea a cargo, la línea de pesados, y en el 2020 los minibús. O sea, hay un proyecto importantísimo, hay una planificación muy importante. Bueno, esto es Japón, o sea, tienen todo muy proyectado, muy bien estudiado, y hay muy buenas expectativas, ya sea para la comercialización de estos camiones y para lo que vienen. Gracias por ver el video.